Buenas tardes 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 Es que no se lejó a nadie. Porque, como hemos dicho, venimos con la gente, y nos sentimos presos, no nos sentimos presos, no nos sentimos presos, no nos sentimos presos. ¿No es eso? Nuestra gente dijo que no hay policía, no hay policía, no nos sentimos presos. ¿No? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.